Un día como hoy, 15 de octubre, pero del año 1936, nace en Ojo de Agua Salcedo, María Teresa Mirabal. Maritere, como le decían de cariño, fue la más joven de las hermanas Mirabal. Mimada por sus padres y hermanas, fue una destacada estudiante que en 1954 llegó a graduarse de bachiller en matemáticas. Ese mismo año, ingresó a la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santo Domingo hasta obtener el título de agrimensora. Cuatro años más tarde, el 14 de febrero de 1958, a la edad de 24 años, contrajo matrimonio con Leandro Guzmán. Y un año más tarde, nace su única hija, Jacqueline, el 7 de febrero de 1959. A pesar de su juventud, junto a Minerva y Patria, María Teresa fue una luchadora constante contra la tiranía truquillista. Fue hecha prisionera en varias ocasiones, tanto en su natal Salcedo, o bien siendo trasladada a la cárcel de la Cuarenta y a la cárcel de la Victoria. Clara en sus planteamientos, María Teresa aseguraba que en la lucha se arriesga la vida sin pensar en posibles beneficios personales, ya que el principal motivo por el cual luchamos es la anulación completa de privilegios. Quizá lo que tenemos más cerca es la muerte, pero esa idea no me amedrenta. Seguiremos luchando por lo justo. Cuando regresaba a Salcedo después de haber visitado a su esposo en la cárcel de Puerto Plata, muere virilmente asesinada por los esbirros de la dictadura truquillista, junto con sus hermanas Patria y Minerva, y Rufino de la Cruz, el hombre que hacía de chofer de las hermanas ese fatídico día del 25 de noviembre de 1960. María Teresa Mirabal, la más pequeña de las mariposas, como sus hermanas, valiente, luchadora, aguerrida, juntas abrieron el camino de la libertad para nuestro pueblo y legitimizaron la lucha de las mujeres universalmente.